Tu sona es de peligro Y tanto como que tu cita Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba Sabes que esa beba está buscando de mi banda Me empieba de mi boca para ver como que sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto favor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después de hablar Pasito a pasito Sobe, sobecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Yo que eres malicia con mi cabeza Pasito a pasito Sobe, sobecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bebe es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero, 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 despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te vuelvas si no estás conmigo Oh, 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 oh Despacito Vamos a irlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te olvides Si no estás conmigo Despacito